Muchas de las ciudades de nuestro planeta están viviendo problemas de movilidad, no solo porque sus calles ya no aguantan más, sino porque también hay una polución que las invaden las 24 horas del día gracias a los vehículos que están sobre las carreteras. Para eso es que Renault apostó en este vehículo, un Twizy, un biplaza en el que usted se puede movilizar sin ningún problema a lo largo y ancho de las ciudades y que le ahorra más de un dolor de cabeza, no solo al ambiente, sino a usted también cuando necesita buscar un parqueadero. Tiene en sus cuatro llantas freno de disco, tiene sensor de reversa, es automático, es un sistema tubular, no tiene chasis, entonces es totalmente seguro, tiene bolsa de aire. Y las ventanas, o sea, es un carro sin ventanas. No, este vehículo es sin ventanas, o sea, es un accesorio adicional. La autonomía es bastante cómoda porque entonces hace un recorrido de 80 kilómetros, Sebas, de 80 kilómetros con tres horas y media de carga, que en promedio a las mujeres en una plancha de cabello o una estufa es cuatro mil doscientos pesos. Entonces, si te desplazas de casa a trabajo y de trabajo a casa, te puede durar hasta ocho días. Y aquí me monto yo, si me corro para atrás, ¿no te aplastas? Te corres, sí, estoy totalmente cómodo, tranquilo. Ahí estoy súper. Listo. Este vehículo es automático, Sebas, ¿sabías? Entonces, no hay lío ni de clutch. No hay lío de clutch, ni de mantenimiento de gasolina, ni de filtros, ni de aceite. Ahí estás diciendo que estamos en reversa y como tiene sensores, hay algo atrás, entonces no te preocupes. Dale drive, duro, durito. Eso, ahí sí quedó en drive. Ah, bueno, listo. Ahí sí quedó en avanzar. Y ahora sí puedo manejar. Vamos a subir por Palmas. Vamos a subir por Palmas. Y lo bacano de lo que estamos haciendo aquí bajando es que está siendo autogenerador de energía. Entonces, si tuvimos una inversión. Así, aquí está apareciendo. Si tenemos una inversión de energía, como cualquier vehículo que gasta gasolina, en este caso sería energía, aquí lo que estamos haciendo es una inversión autogenerador de energía. Entonces, va a tener mejor rendimiento, va a durar mucho más la batería. Ahora vamos con el cambio en adelante. Él no va a 41 kilómetros por hora y el carro se ha comportado muy bien. Bueno, subimos, bajamos de las palmas. En un lapso cogí 70 kilómetros por hora. Es para mirar qué se sentía en el carro, un poquito de velocidad. Y es muy estable. No es como algo que no digan, no, este es un carro desechable, sino que es un buen vehículo. Recomendado. Todo el mundo que va acá es probablemente una celebridad. Más allá de lo que haga es porque todo el mundo mira y porque les interesa mucho el concepto del carro. O sea, visualmente es muy impactante. Como ustedes escuchan, no hay ruido. Este carro ni vibra, ni tiene ningún ruido. De hecho, ni siquiera me percataría si está prendido o no. Solo sé que está prendido por el tablero que dice D y está al kilometraje que lleva en este momento y listo. Pero de resto, todo está muy bacano. Esta es otra de las opciones que ya les mostramos en versión VT y que se suma a la lista que se encuentra dentro de las calles de la ciudad. Si usted opta, por ejemplo, por un medio de transporte ecológico, esta podría ser la mejor opción. No solo por el tamaño, que se adapta perfectamente a usted, sino también porque con solo 4,200 pesos lo recarga. 80 kilómetros le da de recorrido a 80 kilómetros por hora como velocidad máxima. Soy Sebastián Mistas, este es el nuevo Renault Twizy que usted podría ver próximamente por las ciudades de Colombia. ¡Gracias!